Bueno chicos estamos aquí No tengo la mas mínima idea de lo que estoy haciendo Pero mi amigo me ha venido a recoger ¿Qué tal? Pues aquí De puta madre Bueno a nadie nos importa Bueno no sé, no sé por qué ha traído esta cosa Un maletín La verdad no tengo la mas mínima idea de lo que traiga Pero bueno Básicamente es eso Espero que Si Si Alex Ya siento mis piernas ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Aquí, aquí Papu, primero ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Ay qué llego Equipo, la bolsa Puta madre, no No, no puede ser No, no, la puta madre ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pisé caca Esto sí que no lo necesitaba, men Es tu día de suerte Oye, te puedo buscar un baño ya ¿Qué quieres, que te la sacude o qué? Sacudir, sacudir, me la vas a sacudir tu vieja Cae, imbécil ¿Te has violado o qué? Cae, pibeón ¿Qué quieres, que te la sacude o qué? De la mierda, hijo de puta ¿Qué estás haciendo? No necesitaba, men Anda ¿Quién es? ¿Quién es silencio? Sí, cae Por favor, silencio ¿Silencio qué? ¿Quién es? Tranquilo, es el líder Díle Díle, ¿por qué te has drogado en la mochila? Tu madre, para ti Cállate ¿Tu madre qué, güey? ¿Cómo tú me has traído con acá? Tranquilo Tranquilo, mierda ¿Quién? ¿No es tu culpa de lenguajes? Pues sí, ¿no? ¿No le falta un poco de pena? No скорее ¿No le quieres darba acá? No No Gracias. 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 ¡Ale! ¡Ale! Como ustedes ya me harté, lo mismo siempre. Ahorita agarran sus cositas y se me van, ¿ya? Oye, ¿ya droga? ¡Ale! 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 En la llave,וט ¡Ale! ¡Ale! Gracias por ver el video.